Amigos de Noticias Generación News, ya estamos aquí nuevamente para el análisis con Ray Cruz y Carlos Chardón. El análisis a través de Noticias Generación News. Saludos, Carlos. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Bueno, Carlos, vamos a comenzar inmediatamente a analizar, ¿verdad? Porque hay varias noticias interesantes. Estoy viendo lo que pasó en la ONU con el tema de Venezuela y algunos están diciendo que fue una derrota para China y Rusia, pero otros están diciendo que fue una derrota para Guaidó. ¿Cómo tú lo viste? Bueno, ¿pero qué fue lo que pasó? Hubo unas cuantas resoluciones que le votaron en contra, otras... como que no hubo nada unánime. ¿Sabes lo que pasa? Es la estructura del voto en las Naciones Unidas. Hay cinco países que tienen un veto. Si ellos le votan en contra, la resolución no pasa. Esos cinco países son Rusia, China, Estados Unidos, Alemania y Francia. En el pasado, cada vez que hay un issue sobre Puerto Rico, pues Estados Unidos, si el issue lo trae uno de los países de izquierda, pues entonces Estados Unidos le da el veto. Aquí lo que ha pasado es exactamente el mismo jueguito que tiene las Naciones Unidas. Desde que se organizaron, los grandes quieren mantener a la gente suya contenta. Así que entran en este proceso en el cual sabemos que el resultado siempre va a ser el mismo. Cuando tú dices que el resultado va a ser el mismo, el resultado es que no llegan a nada. Correcto. El Consejo de Seguridad no lo va a permitir. ¿Por qué? Porque simplemente hay dos votos en contra de cualquier cosa a favor de Estados Unidos y tres votos en contra a favor de cualquier cosa que está a favor de Rusia y de China. O sea que esto siempre va a ser un voto en contra de Estados Unidos o un voto en contra de Rusia. El tranque siempre va a estar entre esos países. Claro que sí. Guaidó fue el que, en este caso, Guaidó es la excusa. Ok. Pero, por razones diplomáticas, pues entonces Estados Unidos tiene que llevar el issue. Ok. Bueno. Y Guaidó sabía lo que le iba a pasar, que lo iban a usar, y él se prestó. No tenía más remedio. Llega a Leicland, la doctora Amor, en Solo para Mujeres. Conoce el lenguaje oculto de los hombres con la experta en temas del corazón, Cecilia Alegría, la doctora Amor. ¿Cómo hace un hombre para durante un año, sin estar con su esposa al lado, mantenerse fiel a él? En su gira por el sureste de los Estados Unidos, hace una parada en Leicland, en un encuentro solo para mujeres. Las mujeres están mucho más dispuestas a perdonar esa infidelidad de una noche de copas, una noche loca, que la infidelidad del enamoramiento. El sábado 30 de marzo a las 2 de la tarde, trae a tus amigas y disfruta de una tarde de temas de mujeres, comida, entretenimiento y de una gran oportunidad para hacer nuevas amistades. Te lo trae El Trompetista Magazine, Noticias Orlando y Ritmo 99.9 Le imponen sanciones y algunos dicen que esto le va a afectar algunas situaciones o algunas propiedades que tienen algunos de estos en Miami. De hecho, vi otra noticia que decía que todas estas sanciones van a afectar sin duda a algunos bancos que hay en Miami que todavía tienen contacto, tienen negocios con Venezuela. Me imagino que serán personas que viven en Miami y también al mismo tiempo tienen negocio en Venezuela. Pero dice, dice, las sanciones bloquean cualquier activo que tengan en las jurisdicciones de Estados Unidos e impiden que los estadounidenses realicen transacciones financieras con ellos. Son parte de una campaña para presionar a Maduro para que renuncie y entregue el poder al líder opositor Juan Guaidó, según dice la noticia de Agencia F. Los nombres son Richard Jesús López, comandante de la Guardia Nacional de Venezuela, Jesús María Mantilla, comandante de la Región de Defensa Integral Estratégica de Venezuela en Guyana, Alberto Mirtiliano Bermúdez, general a cargo de la Zona de Defensa Integral de Venezuela que limita con Brasil y José Leonardo Noron, el general a cargo de la Zona de Defensa. Dicen que estas personas, a sabiendo, quemaron mercancía o ayuda humanitaria que iba hacia Venezuela por la frontera con Colombia y amenazaron un buque, un barco que venía de Puerto Rico con ayuda humanitaria. Por eso le están poniendo las sanciones. Reacción, Carlos. Mira, cuando tú tienes un gobierno que tiene 3.000 generales, escucha, 3.000 generales, y hay 6 generales de los cuales le ponen sanciones, ¿qué significa eso? Pues mira, a quien único verdaderamente afecta es a estos generales. No afecta al gobierno de Nicolás Maduro. Claro que no. Ahora, la idea es poco a poco, como tú cuando vas cortando el salami bien finito, pues tú vas cortando el salami bien finito a ver cómo tú puedes llegar a Maduro. Pero mira, esta es la realidad. Es muy difícil llegar a él a través de esto. Esto lo que hace es otra cosa. Esto le advierte a los que están con Maduro de que si tienen propiedades en Estados Unidos, que muchos las tienen, porque han robado a diestra y siniestra, que las vendan y se lleven su dinero a otro lado. Claro que sí, ya empezaron a venderla hace tiempo, ¿eh? Oye, cuando cogieron preso a los sobrinos de la señora de Maduro por cuestión de droga, desde entonces le están vendiendo, lo que pasa es que tenían, tienen unas propiedades inmensas, y entonces si se tiran todos al mercado, de repente el mercado se va a asistir. Así que tampoco los bancos quieren, porque los bancos que tienen hipotecas sobre estas propiedades no les interesa que se tire todo esto al mercado porque le va a hacer daño al banco. Claro, si estas propiedades se las quitan a militares y son propiedades que todavía se pagan, ¿ahí el banco pierde el dinero o el gobierno estadounidense en este caso le pagaría lo que debe al banco? No, no, el gobierno no le paga al banco. El banco pierde el dinero y ¿quién los manda por haberle dado un préstamo a militares del gobierno de Maduro? No, no, no se les puede quitar esto a los bancos porque eso va en contra de la constitución privada, ellos son propiedad, ellos son dueños de esa hipoteca. Por consiguiente, lo que pasa es que le dicen al banco, mira, nosotros nos vamos a quedar con esta propiedad, le vamos a dar a ustedes la oportunidad de venderla, ustedes le cobran la hipoteca y el resto nos dan a los otros. Pero quiero que sepan una cosa, nosotros vamos a estar velando porque no vayan ustedes a hacer aquí una venta a quemazón. A quien se le vende, claro. Así que esto es definitivamente lo que está pasando. Pero mira, la prensa americana no habla de los bolichicos. Los bolichicos en España son los que se robaron 20 mil millones de dólares. ¿De dónde? De PDVSA. Ok. Que de hecho PDVSA ahora le están cambiando la oficina de Portugal, de Lisboa se la están llevando a Moscú. Correcto. Pero ¿qué es lo que le ha pasado entonces? Por estos jóvenes en España recibieron estos billones y esta gente impunemente. Hay dos o tres casos, uno de ellos en Andorra y otro, pero la inmensa mayoría y hay uno de ellos que están financiando los partidos políticos actuales. Ok. De España. Como financiaron otra campaña, una de las campañas que aparentemente uno de los bolichicos estuvo financiando, o un grupo de bolichicos fuera de Vox en Andalucía. Así que ellos se están moviendo y usando esta fortuna inmensa para irse protegiendo. Ok. Bueno. Carlos, mientras tanto, la hija de Chávez dice que hizo su fortuna millonaria, que no fue robándole a Venezuela, sino vendiendo Avon o Avon o los productitos de revista. O sea, literalmente lo dijo así, no estoy exagerando. Bueno, pero mira, hay muchas de estas, hay negocios de estos, como el que tú has hablado, pero no de esas marcas necesariamente. Que están basados en lo que se llama el, una pirámide. Sí. Con el poder que esta chica tenía. Esta pudo haber comenzado una pirámide en el mismo Venezuela. Claro. ¿Qué pasa? Y como era la hija de Chávez, todo el mundo se metía. Ah, y cuando tú tienes 50 personas en tu pirámide y tú estás sacando un bolívar de cada cosa que se vende, pues tú estás sacando 50 bolívares de cada cosa que se vende. Porque tú le quitas al número uno, al número dos, al número tres, al número de cuentas. Claro. Y entonces, así que no te voy a decir que es posible ni que no es posible. Las voces que te traen las noticias. Las voces que le dan credibilidad a lo que decimos. Noticias Generación News. Con las voces que te informan.